Tiene dignidad, tiene coraje este entrenador rueda, me echó a la mierda el Rambo de León por hablar papadas. Ah, que dice que aquí, que la tecnología, quédate allá, esto no quieren al país, hombre. Si esto, quédate allá Rambo, no vengas aquí a pedir pisto después cuando te deje sobado y acabado esa italiana. Ah, y sale el David Suazo y el Amado Guevara como buenos componedores, espájame, no se quieren. No se quiere el Amado Guevara, el David Suazo y el Rambo, se odian a muerte, son celos profesionales, no se abrazan cuando se echan goles, no se dan pases, analizan los partidos. Y esta argolla es vieja, y estos pleitos es viejo, porque Amado Guevara dice que es mejor que Rambo, Rambo dice que es mejor que Amado, David Suazo dice que es mejor que Amado y que Rambo juntos, y Rambo dice que es el maradona hondureño. Pero David Suazo solo es un negro que corre. Es verdad, esos pleitos internos y esos celos son más viejos que la mantequilla rala. Hace años los vengo escuchando en esa selección nacional. Regresan esos vagos, hombre. Si además que, ah, dijo Cocoy que al menos ganábamos 20 millones de dólares y clasificábamos al mundial. Es una buena cantidad de dinero. Pero se lo huevean, después se lo roban. Dice que invierten en Liga Menor en Wendel y se roban el billete. Así de que, es decepcionante. Ah, y se llaman profesionales, y hay que tenerlos allá, digamos, hospedados y cuidándolos como niños en un hotel de 5F de Miami, porque si medio los dejan libres se van a poner a riata. Estos no son nada de profesionales. Estos son crapulosos. Estos son vagos. Y llevan a jamantes, Freddy, y todo. Vagos que por cosas de la vida, por don divino, les dieron ahí que pudieran patear una pelota y nada más. Ah, que vayan de regreso esos eleccionados, hombre. Ah, también lo ilusionan a uno, ilusionan a la afición. Y después, ¿qué? Y después, ¿cómo lo bajan a uno de un solo porrazo? Así que el Rambo, que se vaya Rambo, que se vaya el amado. Yo, Freddy Guzmán, ya días vengo recomendando a la afición, a la prensa deportiva y al pueblo hondureño. Juguemos con jugadores que estén solo en el país. Y no necesitamos concentraciones. Y practiquemos en el Birichiche. ¿Y cuál es el problema? En el campo Motagua, aquí abajo el puente. Todavía está. Sí, hombre. En el campo Motagua, practiquemos en el Infop. Ah, esto solo es socado, se la tiran practicando allá. Ah, que quieren canchas, dice ellos, artificiales. Con grama. Con centenar y grama artificial. Te va a dar cuenta cuando utilicé la calculadora Wendel que al final la selección no ha gastado. Y si no gana, pues no queda endeudada y no queda en jaranada. Pero esto, una semana en Miami. Ay, ay, ay. Un mes en Guatemala. Y la próxima concentración, ¿dónde va a ser? En Cuba, en Puerto Rico o en República Dominicana. Yo no me gusta hablar de la selección porque es el equipo de todos. Y que la selección es la selección. Pero sí, estos con actos de indisciplina, estos celos profesionales. Esto es viejo. Esto no es nuevo. El amado no se quiere con el rambo. El rambo no se quede con el negrito trompudito, aquel David Suazo. El Wilson Palacio, dicen que ya también socado este morenito, come coco. Ya, 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 ya. Dicen que hay entrevistas que le decían, y el heraldo le decía el mago. ¿Cómo es que le decía? El Harry Potter. No, 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 no endiosen esta gente. El heraldo le dice el rey. A ver, estos tienen mentalidades de vasallos, de plebeyos. No endiosen esta gente. Esta gente tiene bajos niveles de escolaridad. No saben asumir la fama. Gastan el pisto a los locos. Después quedan acabados. Después quedan pidiendo partidos de despedida. Después a huevos quieren ser entrenadores de la selección nacional. Y no quieren ir a entrenar a ligas menores. No, ellos quieren ser entrenadores de la selección nacional y de los 10 equipos que están en la liga nacional. No quieren ir abajo. No quieren comenzar porque ellos dicen que son estrellas. Por favor, el Rueda tiene su carácter. Hay que dar un aplauso a Rueda. Este Rueda se ve serio. Este no es payaso. Este se ve serio, este es entrenador. No van a jugar con él. Esas son chiquilladas. Son payasadas. Y hablando del partido, se va el tal alcalde capitalino para también a ver allá. Oye, Ricardo Álvarez, anoche me transité esa calle El Pedregal. Estaba de un desastre. Ah, ya se perdió el pavimento. Y yo no me explico cómo los pobladores del Pedregal y lugares circunvecinos no se han tomado esa arteria en protesta por el mal estado. Y a mí me pregunta la gente en la calle. Oígame, don Freddy, y si hay continuismo va a seguir Ricardo Álvarez como alcalde. Ay, ¿qué va a hacer? Y si hay continuismo, todo el mundo sigue mamando. Y fíjate que se juega el tal Ricardo Álvarez para Canadá. Y nadie se da cuenta que eliminemos a esos alcaldes o regidores. Donde si decían que esta alcaldía está céfala, no hace nada. ¿Y para qué están les pagando? Fíjate que los regidores ganan 80 mil pesos. Y anda Quiquito Hortés, Chello Castro, andan haciendo política. El Luis Hortés, William, haciendo política. Todos esos regidores andan en política. Y le estamos pagando, los capitalinos, a 80 mil maracandacas mensuales, a estos lagartos, a estos araganes, a estos vagos. Hay que financiar las campañas políticas de estos vagos acá con el erario. A ver, el Quiquito y el Chello y el Luis Hortés, William. Y el alcalde anda ya, en lugar de regalarle, anda con Toño Paja, dicen, con el Rivera Callejas. Y anda con un Camilo Atala. Regálenle ese pito a la gente pobre, hombre. Por favor, está destruida esa calle del Pedregal, Wendell. Es un desastre. Es que no solo va. Fíjate que los carros, Wendell, los carros cuando pasan todos los baches. ¿Van haciendo el zigzag? No, Wendell, me parece que son botes, son yates, porque... Van en el mar, siente usted, entonces. Van en el mar, porque son tan profundos los huecos, que los pobres carritos no se les ve a los taxis, no les ve ni el número, ni la placa. Y cuesta que sacan de los baches, y ya se hace un gran congestionamiento ahí, porque está en pésimo estado la calle. ¡Tómense esa calle, hombre! O solo cachurecos viven ahí, en ese sector del Pedregal. Esos aspirantes alcaldes, que son actualmente regidores, y ya andan jodiendo, andan haciendo bochinche en horas ávila, hay que deducirles el salario, hay que dárselos chingos, y hay que exponerlos a la vindicta pública, y decirles, estos son paracaidistas, estos son zánganos, estos no quieren su ciudad, estos quieren que lo estemos manteniendo, y hay que exhibirlos. El alcalde se va para Canadá, deja sola la ciudad, bueno, que siempre ha estado sola. Siempre ha estado sola. Pero el billete, y después, y no sabemos si el billete también salió de la alcaldía, porque se inventa el papá, allá se va a entrevistar, va a ir con el alcalde de la ciudad allá de Canadá, y que van a ser hermanas, porque aquí somos perros para firmar convenios. Gracias por ver el video.